Por ejemplo, en Morning Boat, que obviamente nos pusimos y tuvimos que poner, había una fila que daba casi toda la vuelta a la manzana a las 4 de la mañana. Y bueno, fue muy bien hasta un momento en que obviamente da la capacidad de las vacunas que llevamos. Entonces a la gente se le explica, mire, hasta este momento, esta es la que vamos a poner las próximas vacunas. Ellos mismos nos decían, pero ¿cuándo viene el Sputnik? Porque ya manejan hasta cuál es la que viene. ¿Cuándo es que viene la otra? Entonces vamos a esperar la otra. Hay una sensación de que si no me vacuno ahorita, me voy a buscar una vena que sigue. Y además ya tienen hasta nombre. Entonces eso es bueno porque hay esperanza. Y están convencidos y claro, de esta gestión del comandante y de la compañía Rosario, de seguir buscando más vacunas. No es una desesperación de que se acabaron y no me voy a vacunar, no. Bueno, vengo en la otra. No alcancé ahorita, pero vengo en la otra. Y le estoy diciendo que ya nosotros a las 5 de la mañana, tal vez 5 y media más tardar, fue que en Monimor ya comenzamos a decir eso, en Monimor, que fue el lugar de Masaya con mayor cantidad de demanda. Pero con la población les explicábamos con cariño, con respeto y ellos también con mucho respeto, mucha disciplina, mucho orden, tranquilo. Ha sido una cosa bonita para el país porque es una forma de entendernos. Yo explico, ustedes necesitan algo, esto es lo que podemos ahorita, pero más adelante vamos a hacer más. Y ellos tienen esa fe de que efectivamente vienen más vacunas.